Amigos de Diario Extra y Expresso, nos encontramos en la zona de San Luis, a pocos kilómetros de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. En febrero de este año se reactivó el fenómeno natural conocido como erosión regresiva, que nuevamente amenaza a la central hidroeléctrica. Justamente podemos ver acá cómo se ha reactivado la erosión regresiva en esta zona, y como lo ha confirmado el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, ya amenaza nuevamente a los oleoductos que transportan crudo en Ecuador, tanto al oleoducto de crudos pesados como al Sistema Nacional de Oleoductos de Petroecuador. Hemos visto y hemos constatado de cómo este fenómeno natural se ha reactivado y comienza nuevamente ya a afectar la vía en la zona de San Luis. El ministro Luque ha mencionado que es urgente realizar trabajos de contención, sobre todo para que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair no se vea afectada en la zona de captación, específicamente en las obras de captación. Esto es lo que podemos informar desde esta zona de San Luis, acá cerca a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Sí, justamente eso conversábamos hace un rato. Esa vía alterna estábamos por firmar un convenio con Petroecuador justamente para unir esfuerzos y trabajar en una variante que sea exactamente la misma, la del ducto que ellos necesitan con la vía. Por un lado, en el tema de los puentes, ahorita pudimos revisar el tema de la vía, hay tramos que están muy bien, hay tramos que están muy mal, y en esos tramos que están muy mal, estamos viendo una solución definitiva. Hay un estudio que, no sé, en qué quedó lo del estudio que estaba avanzándose en San Luis. Se entrega esta semana ese estudio y ahí deberíamos de poder sacar a licitación y también en un MPR, ah no, en la E45 tenemos el MPR, no es por acá, no, ya se va brillando. Pero estamos viendo también con lo de los puentes, nosotros colocamos el puente sobre el río Márquez, que es provisional, pero ya estamos viendo con ese estudio la solución definitiva a este problema. Gracias por ver el video.